falta es que alguien se ponga en el podio, que se dé un paso adelante y diga yo voy a ser el que va a dictar ese ritmo, yo voy a ser el que va a iniciar este nuevo cambio en Sixth Sense, porque del otro lado tienen la mantarra y hallarse. Pues ahí está, iniciamos selección y bloqueo de campeones, recuerde que esto es parche 8.2, no hay piedra evidente, hay varios cambios, los súbditos van a estar atacando, eso a la hora de que lanzas un ataque te responden con golpes, cosa que no sucedía a la hora de lanzar un hechizo y eso va a cambiar mucho el panorama en el carril central, pero es cierto también que los carrileros centrales que estaban de moda, pues no se ven tan severamente afectados por este cambio, ahí tenemos los bloqueos, Jace se va en el carril superior, así que esto me indica que posiblemente quieran jugar con un NAR en el carril superior, no van a querer ver un Jace en frente de esa selección y tenemos otra selección que ha aparecido muchísimo en Corea, ha creado mucho debate, a algunos les gusta, a otros no, pero tenemos a este Galio en el carril central, en anticipación a una selección como esta de Camil, ¿por qué? Porque el Galio puede moverse fácilmente a los carriles laterales, a frenar un poquito de esa presión que aparece en Camil, pero eso sí, Sixth Sense con dos selecciones importantísimas en este meta, Kogmao que para mí es de lo mejor que hay en la posición de tirador y Camil también que es lo mejor, o de lo mejor que viene para el carril superior, pero ojo, Camil también puede ir a la jungla. Así es, una de las nuevas incorporaciones a la jungla dentro de los equipos, es una Camil que con todo el arsenal que tiene para cortar distancia hacia el equipo enemigo puede llegar fácilmente a la línea trasera. Jugar contra Galio no es lo que quieras hacer todo el tiempo, pero una Camil que consigue una ventaja en el juego temprano la puede explotar muy, muy rápido y por más que el Galio pueda saltar con la definitiva a un tirador, a un carrilero central, simplemente el daño de Camil es demasiado y una vez que la Camil asesina a uno de tus objetivos importantes, a tus otorgadores de daño, te queda siendo un pilar muy importante. Interesante porque responde Predators con una Gangplank, que es una respuesta segura pero agresiva, como lo dices, porque si salta Galio con la definitiva, también una definitiva de ese Gangplank puede ayudar a que la Camil caiga más rápido, que no haga tanto daño, gracias a la realización. Sí, muestra un poquito más de presencia en el mapa el equipo de Predators con la definitiva de Galio y con la definitiva también de ese Gangplank, la descarga de cañón y la entrada heroica. Una de las cosas que hay que mencionar es que ese Galio definitivamente va por el carril central, lo sabemos desde la primera selección, el chiste es que va a controlar desde el carril central los carriles, laterales, puede caer al carril superior, puede caer también al carril inferior, entonces mucho ojo con la siguiente ronda de bloqueos, sigue enfocándose el equipo de Predators en ese carril central, quieren pues por lo menos, como no van a tener esa última selección en el carril central, tener algunas ventajas, entrar con algunas ventajas, ya se fue Raez, ya se fue Asir, se va Oriana también y se termina yendo Talía, entonces todavía puede responder con algunas selecciones, Corki es lo que usualmente se ve en el carril central en contra de un Galio, es lo óptimo y en esa situación el Galio después de los cambios no puede hacer mucho, viene una selección de Karma que puede ser flexible también, veremos si se va al carril central o si la dejan en la posición de soporte. Hay un Brom todavía disponible que es de lo mejor que hay en la posición de soporte. Ah, es cierto, está bloqueado, pero está el Taric también, que puede ser una muy buena opción para la posición de soporte, junto con el Brom de lo más fuerte, hay un Tam Kench todavía, sobre todo si Predators va a querer jugar con una Tristana o con un acarredor de ese estilo, podrían buscar un Tam Kench. Hablando en mecánicas, yo me diría más por el Tam Kench, porque hablando de mecánicas individuales, el día de ayer justo vimos una Camille contra un Taric, y algo que puede hacer Camille, que no es lo ideal, pero en el caso que se vea complicado para un Kog'Maw, puede sacar a los demás de la definitiva del Taric, ocupando su definitiva, porque empuja a todos los aliados que estén cerca del objetivo de esa definitiva. Pero, al parecer Predators está pensando en algo más diferente. Ahí está, ahí está, una selección de Lulu, pues ahí está, sigue siendo segura, había varias opciones ahí, entonces el equipo le da la prioridad a esa Lulu, y ya veremos qué es la última selección, si esa Karma va al carril central, o si va a pasar algo distinto, si se va a mantener en la posición de soporte, ya lo decidirán. Repito, Corki, muy buena opción en contra de un Galio, aparte si ya tienes una Karma de soporte con el Kog'Maw, con el Corki podría ser una buena opción, pero están considerando que esa Karma vaya al carril central, entonces tendrán doble soporte para su Kog'Maw, alrededor del Kog'Maw va a jugar este equipo de Sixth Sense, tienen al Tanque, tienen a la Sejuani, y en el carril superior una Camille, que va a estar buscando presionar un verdadero duelo de habilidad en el carril superior, Manta Raya en contra de Jerón. Esperemos Jerón haya trabajado los errores que demostró la semana pasada, por ahí veíamos un poco de precipitación en contra de Giral cuando tenía ese cronómetro, y eso le termina costando demasiado, porque una vez que regresa, va una vez más a entregar otro sesión. Ojo, Rictón, que hay que mencionar el bloqueo a Nuno, el primer bloqueo a Nuno en Liga Latinoamérica Norte, es en el parche 8.2, Nuno, un gran iniciador de peleas, un personaje que ahora con estos cambios que ha recibido puede limpiar los campamentos de la jungla, puede forzar peleas en el juego medio, juego tardío, y es un verdadero dolor de cabeza, así que Nuno se va a ir bloqueado en muchos juegos, espero yo. Por primera vez. Sí, y este es el primero, recuerde que su opinión es la que cuenta, hashtag Somos LAN, que es lo que piensa de esta partida, de este enfrentamiento, es de Sixth Sense o es de Predators, con quien está, a quien apoya, todo al hashtag Somos LAN. Pues ya vemos a los dos equipos listos con sus composiciones, ya solamente queda esperar a ver en qué momento entrarán a la grieta del invocador, ahí vemos maestrías, runas clave más bien por parte de ambos equipos, y la Sejuani, me gustó mucho lo que hizo Sixth Sense de seleccionar rápido a la Camille, ver qué pasaba con la siguiente selección, responde Predators con un Jarvan jungla y regresan a lo que se acostumbraba de ir con una Sejuani para responderle al Jarvan. Y ojo que esto es otra cosa que vamos a empezar a ver más y más, veo muchos libros abiertos, la runa de los libros abiertos, esto es importantísimo, sobre todo cuando te quedas atrás en el carril, antes si te morías en el carril era ya desastroso, sobre todo en el juego competitivo, ahora que tienes este libro de hechizos abiertos puedes intercalar entre varios hechizos de invocador, sobre todo en la teleportación, si tú te mueres temprano puedes cambiar con tu libro de hechizos abiertos por esa teleportación y volver al carril sin perder tanto en alguna de las muertes, eso entre otros muchos usos que estaremos mencionando por lo pronto, saltamos a la grieta del invocador, semana 3, día 1, Predators en contra de Sixth Sense. Mientras vemos claves importantes de esta partida en específico, carril inferior en el juego temprano, Tristana puede empujar muy agresivamente a Shake It, a un Kog'Maw, que normalmente el juego temprano es lo que le cuesta trabajo, y este juego se va a llamar qué tan atrás puedes poner al Kog'Maw para que no llegue a esos tres objetos, antes que tú, antes que la Tristana, que también tiene un núcleo de protección alrededor de ella, con el Jarvan, con el Galio y con la Lulule, Mantarraya va a estar haciendo empuje dividido, y del otro lado es prácticamente lo mismo, si gana el carril superior de Jerón contra Mantarraya o Mantarraya contra Jerón, vamos a ver lo mismo, si Gangplank se muere antes del minuto 10, es una batalla cuesta arriba para cualquier GP. Aquí son dos composiciones muy similares, ¿por qué lo decimos? Es una especie de soporte el Galio en el carril central, va a estar asistiendo, como lo decíamos, a los carriles laterales, al carril superior, va a asistir al carril inferior cuando sea necesario, entonces funciona de la misma manera que podría ayudar la Karma a su Kog'Maw, darle tiempo, darle sus escudos, darle esa seguridad para que pueda repartir el daño, sobre todo a la hora de los asedios, ahí es donde le doy una ligera ventaja al escuadrón de Predators, que puede caer sobre una torreta bajo la definitiva de ese Gangplank, la descarga de cañón, y llevarse esas torretas, empieza a repartir el daño Jerón, le pega fuerte a Mantarraya, este se voltea, le tira un balazo en la cara y le dice no me molestes más, mientras que en el carril central, Azit Tower se meten problemas en contra de Zelt, pero no pasa a mayores. Intercambio de junglas muy interesantes, tres niveles para Cerola, simplemente, perdón, dos niveles, porque hace mejora roja, mejora azul, y después va a invadir la jungla de Itzy, Itzy ya tiene el nivel 3, debido a la ruta de jungla que le hace contra Jerón, y con, perdón, contra Mantarraya, Jerón tiene una buena ventaja a su lado, que es este jungla nivel 3, más la diferencia que él ya sacó de un nivel contra el Gangplank, aquí lo vamos a ver ejerciendo esa presión. Aquí viene la primera emboscada, se vienen de a tres, le van a hacer, la que le aplicaron a Smeb esta semana en la LCK, cuidado con Mantarraya, utiliza bien su destello, pero no hay mucho más que pueda hacer, ya llegó a Cerola, pero la primera sangre, se la lleva Jerón, se la lleva Sixsense. Y esta es una ejecución del libro de texto, de cómo hacer un nivel de emboscada. Uy, mira nada más el destello de Ice Tower, queda completamente aturdido, separado del equipo, Jerón, se va a escapar. Se va. Un último, un último golpecito, nada, un viento que sople, Carthus, ¿dónde estás? Jerón se escapa y saca el asesinato. Y todo se debe gracias al recorrido de jungla de Itzy, saca el nivel 3 antes de Cerola, y la paciencia de Sixsense de no iniciar, la emboscada de no iniciar el sumergimiento, hasta que no empiece la pelea, hasta que no estén listos para saltar y disparar el gatillo. Aquí vemos uno de los nuevos cambios que hay en la línea. Ahora los objetivos, los hechizos de un objetivo individual, atraen la agresividad de los súbditos, lo cual significa que campeones como Nasus, que campeones como Nuno en línea, que normalmente no se ve, pero también campeones... Como Kasadin, por ejemplo. Como Kasadin. Campeones como Galio también tienen un tiempo mucho más sencillo. Si Galio va contra un Vladimir, contra un Raze, la tienen mucho más difícil. No, sobre todo por eso mencionaba también la opción de Corky, que pudo haber sido buena también en contra de este Galio, porque con los cambios, estos personajes que son de melee, digamos, cuerpo a cuerpo en los carriles, sufren un poquito más por esta nueva agresividad de los súbditos. En el competitivo afecta un poquito menos, eso hay que remarcarlo en el competitivo, depende mucho de tu habilidad, das tres pasos para atrás, conoces cuándo atacar, cuándo no atacar. Con personajes como Kasadin, por ejemplo, que te atacaban muchísimo con su Q, con su orbe nulificadora, te atacaban una tras otra, tras otra, tras otra, casi cuando tuvieran el enfriamiento disponible. Ahora ya no se hace tanto, ahora tienes que ser un poquito más inteligente, de cuándo es que puedes atacar y cuándo no. Entonces, en el competitivo, no refleja tantos problemas, pero sí que es un cambio importante y sí que depende de la habilidad de cada quien y del enfrentamiento y de la composición y de muchas otras situaciones, pero sí es un cambio que, por lo menos usted que esté en casita en el solo Q, cuidado, cuidado con esos súbditos que pegan, no se les olvide. No va a jugar Vladimir contra Pantheon, como lo hacían antes, porque se vuelve más complicado. Cuidado acá. Cuidado el intercambio en el carril inferior, intercambio de Aery también, en el carril inferior, pero no va a pasar mucho más. Ya Mantarraya le han hecho este tema del campeo, de la casita de campaña, de siempre estar atacándolo, de enfocarse sobre él. Entonces, sabemos que no se tiltea, sabemos que se mantiene sereno, pero ya está algún movimiento por ahí de parte de Sixth Sense. Aquí está buscando presionarse. Ya falta que se lo escriba en el chat, al equipo de Predators, porque está presionando fuertemente el carril central e inmediatamente después se mueve hacia la zona superior del mapa. Aquí se topan con Acerola y se va a cancelar, me parece, la intención que tenía Sixth Sense. Muy cantado, me parece, lo que estaba intentando hacer el equipo del sexto sentido. Pero algo que le pedíamos justo a Sixth Sense la semana pasada era esta agresividad que ya tenían bajo presión a Mantarraya. ¿Por qué no explotarlo? Perdón, a Girald. ¿Por qué no explotarlo? ¿Por qué no ir más adelante y buscar más cosas? Lo hacen desde el principio, sí, quizás un poco más obvio de lo que esperábamos, pero ya no se está quedando nada más en el papel y mientras del otro lado le libera la presión a Sheiky también porque mientras tengan siempre presionado a Acerola, mientras esté checando de qué lado va a estar, Sheiky va a poder empujar sin mayor problema, va a poder gastar sus recursos guardando siempre el destello o la curación para el momento que llegue la emboscada, pero que tenga una línea mucho mejor en contra de la Tristana que normalmente debería de ser al revés, una Tristana de manera nativa por cómo funciona, su kit de habilidades te empuja antes que tú a él. También tiene que tener ojo Sixen, sobre todo Jerón, de que todo el equipo de Predators cuenta con su cronómetro, entonces hay protección extra, seguridad extra para la escuadra naranja de los Depredadores. Cinco cronómetros contra tres, ese fue el tema favorito de todos este fin de semana pasado y aquí también mantenemos cuenta de los relojes, es muy importante porque tienes una carta de salirte de la cárcel gratis por una vez en la partida y si no lo tienes en cuenta, pregúntenle a Jerón qué es lo que pasa. También ya veremos cómo avanza este enfrentamiento de soportes entre Choicix y Arce, Choicix obviamente se está enfrentando a su ex equipo Predators, Jerón también un referente de este equipo de Predators que ahora va a participar en la escuadra Sixth Sense cuando vemos las runas que aparecen en pantalla para que vea usted qué es lo que traen estos hombres en su colección, ahí en su árbol de runas, sus talentos, todo lo que les va a estar ayudando en esta partida. Ojo también con el intercambio que habrá de hechizos de invocador para todos los que tienen el libro abierto. Pues ya veremos estas dos composiciones, Reyton, muy similares, tienen que empezar a buscar el asedio, van a buscar presionar estos carriles y a partir de ahí bajar y bajar las torretas, sobre todo la Tristana que tiene esa mina explosiva que va a buscar bajar todos los objetivos. Junto con el apoyo de Salulu que es protección gratis de cierta forma y más cuando Ice Tower también le sumas o lo sumas a la ecuación. Hay mil de oro de ventaja para Sixth Sense que podrían empezar a plantear una jugada para aprovechar la diferencia de últimos golpes que tiene Jerón en contra de Mantarraya yendo por las Ninja Tabi para conseguir un poco más de resistencia contra una escuadra de Predators que se basa mucho en los autoataques a excepción de Ice Tower que es uno de los pocos de esta partida que basa su daño en habilidades. Pero esa compra muy inteligente por parte de Jerón más el escudo de Doran le permite mantener ese aflote dentro de la grieta. Pero de nuevo cuidado con General Bint ahí sí porque ya tiene su espadón y ese es uno de los puntos importantes en el juego temprano de Tristana por todo el potencial de poder hacer una emboscada de una rotación de Predators. Y hasta el momento en estas semanas hemos visto grandes actuaciones de Arce de Mantarraya de General Bint en la primera semana pero uno se empieza a cuestionar Ice Tower Acerola que se robó el varón fenomenal ya lo veíamos al inicio de la transmisión necesita mira como se quedó ahí en la cascada atorado Acerola debido a ese tornado ese torbellino de Choice Six pero sí la pregunta para Predators será esa Mantarraya y Arce grandísimos tremendos unos dioses pero Acerola Ice Tower y General Bint todavía han dejado un poquito a deber se siente como que no están en ese mismo nivel que sus compañeros pero ya lo veremos esta es una buena oportunidad para demostrarlo y del otro lado el equipo de Six Sense que se tiene que organizar se tiene que coordinar de buena forma ya que solamente cuentan con una victoria y es en contra de uno de los equipos que está en el fondo de la tabla Saga Talent Game y aquí es donde te tengo que preguntar esto Sky ¿qué pasa? hoy cuidado aquí porque media vida nada más remover escorbuto muerde la naranja y simplemente se escapa ¿qué pasa aquí con una partida con una victoria para Six Sense después de Predators que ha estado tan dominante al menos en los minutos tardíos de las partidas? yo creo que te llena de confianza te llena de confianza de que le estás ganando al líder de que vienes haciendo las cosas bien de que estás trabajando ojo aquí que le van a invadir a Acerola no tiene mucho control sobre su jungla el muchacho y se va pues sacado a patadas de esta zona de los lobos y una vez más van a buscar caerle a Mantarraya tiene su destello es cierto pero recordemos ha habido cambios en esa cleptomancia ya no te entrega tantos objetos como antes ya no te vuelan tantos ítems como era hace unos parches atrás Juanpa Morales nos dice la composición que se armó Cohen es una gran prueba para Shake It aquí se va a ver de qué está hecho hashtag somos LAN hashtag LLN tiene que tener mucha participación y yo pensé que el Jarvan iba a estar más activo en el juego temprano pero se lo están devorando completamente en la jungla de Acerola y es un trabajo completo del equipo de Sixthons gracias a la presión de Itzy desde el juego temprano que aquí es lo que estamos acostumbrados a ver del lado de Predators después de esto viene el juego tardío con una toma de decisiones muy buenas Arce también no ha tenido la oportunidad en cuanto a peleas en equipo se refiere de brillar o de empezar a revolver el juego alrededor de ese carril inferior mientras más tiempo pasa en la partida los equipos se forzan al 5 contra 5 y aquí es donde pueden aprovechar mucho y hubo muchos bloqueos al carril central pero siento que había buenas opciones todavía en la posición de tirador yo creo que dejar el Kogma es un gran riesgo sobre todo porque pudieron haber ido Nunu en una de esas pero el mismo Sixthons lo terminó bloqueando entonces dejar el Kogma abierto sigue pareciendo a mi parecer un gran riesgo no lo llamaré un error no lo llamaré como que ya va a acabar con la partida pero si es un riesgo muy grande que está tomando el equipo de Predators lo mismo con el Gangplank después de las modificaciones a la Cleptomancia en el carril superior y Gangplank siento yo que es un personaje que requiere que esté 100% consistente con tus mecánicas es un personaje que solamente lo veo funcionar en el competitivo fuera del competitivo Gangplank uy que difícil en todos los elbos que me digas desde el bronce hasta el challenger es muy complicado hacerlo funcionar porque hay muchas otras opciones en el carril superior que requieren de menos mecánica con el tema de los barriles que se vuelve hasta cierto punto de risa el ver como una y otra vez intentas conectar barriles y simplemente no sucede ya veremos si Mantarraya nos puede dar ese espectáculo que nos dio en la partida de la semana pasada en ese gran escape que tuvo salió como 5-0 lo hizo fenomenal hay que ver si es consistente con esta selección normalmente mientras todos están jugando las peleas en equipos Gangplank está jugando a hacer su propia base pero aquí probable pelea o con esto movimiento de Jerón vamos a ver sobre quién ahí está sobre Acerola le quieren caer lo quieren dejar mucho atrás pero ahí aparece el primer cronómetro vamos a ver si alcanza Acerola se escapa queda aturdido pero se va a salvar llegó Mantarraya el hombre del que estaba hablando va a pegar otro barrilazo no lo conecta no se rían pero se llevó un asesinato un asesinato para Jerón que de nuevo se queda un poco más de tiempo de lo que él esperaba y cae justo en las manos de Mantarraya después de esa pequeña diferencia que tenían de últimos golpes Mantarraya empieza a hacer valer el daño de ese Gangplank y poco a poco se va a notar cuidado con Acerola también que se escapa de una más la presión si es un nivel de diferencia en los junglas pero aquí la coordinación del equipo el saber cuándo gastar tu cronómetro y también la entrada de Acer Tower le terminan ayudando mucho para salir con vida al final de cuentas le compra tiempo necesario para conseguir esto pero aquí Sixthens no descansa y robándole una mejor azul pues algo tienen que sacar a pesar de que se fueron con todo sobre Acerola no consiguieron el asesinato se llevaron una muerte ellos a cambio terminó muriendo por ahí Jerón y eso no es bueno para Sixthens así que lo único que queda es por lo menos aprovechar Acerola se escapó con nada de vida para buscar esa mejora azul Sentinelas para todos es cierto los objetos de soporte se transformarán al cumplir su misión el nuevo objeto otorga Sentinelas al igual que la extinta Piedra Vidente no solamente la Piedra Vidente ha habido varios objetos que se van como los aspectos del colmillo de la cara de la montaña perdón el talismán también ha desaparecido y lo que ocurre ahora es que con el escudo reliquia la moneda antigua y el filo de robechizos esos tres objetos que tenían cierta misión para antes ahora esa misión se convierte en lo que sería la Piedra Vidente ese es el objeto que te va a dar visión alrededor de todo el mapa esos objetos son los restos de vigilantes restos de ascendidos y restos del aspecto así es como evolucionan ahora esos tres objetos que serán las Piedras Videntes digamos a partir del 8.2 y las misiones simplemente es llegar a 500 de oro cuando ya compraste el objeto la segunda parte del objeto dentro de la línea que estés armando en tu objeto de soporte también uno de los cambios nuevos es que ya no da los mismos beneficios que daban antes cuando se cumplen ciertas condiciones los tiradores los campeones a distancia ya no se curan tanto como se curaban antes con el escudo reliquia y el filo de la escarcha o el fragmento de la escarcha ya no ya se quita una carga cuando matas un subito de la jungla pues ahora simplemente con comprar la nueva el upgrade del escudo reliquia eventualmente se convierte en lo que sería la piedra evidente ojo con acerola le van a caer desde encima la entrada heroica que no conecta con nadie pero este es el potencial este es el potencial que tiene el equipo de Predators pueden asediar fuertemente la torre lo que sucedió hace unos momentos la primera piedra de grado 1 en el carril inferior que se llevó el equipo de Predators fue importantísimo porque le da la libertad a la Tristana de hacer justo esto que acaba de hacer aquí seguir presionando seguir llevándose todas las torretas que tenga el equipo de Sixth Sense y ahora es la misión de Sixth Sense ver cómo van a frenar toda esta presión es cierto se llevaron un heraldo de la grieta pero el equipo de Predators ya tiene libre ese carril inferior hizo un carril inferior larguísimo porque rompieron dos torretas entonces General Meat junto con Arce ya se pueden mover por el mapa liberar presión en todos los carriles y buscar bajar las torretas antes que el equipo de Sixth Sense esto para dos composiciones que eran similares aquí era donde se definía gran parte de la partida en quién iba a derribar primero esa torreta Sixth Sense se enfocó en dejar atrás a Cerola se enfocó también en dejar atrás a Mantarraya pero Predators se enfocó en bajar primero esas torretas y lo decíamos al principio del juego que va a hacer Sixth Sense en los primeros 15 minutos que va a pasar con Predators cuando acaben esos primeros 15 minutos marcaba 16 el reloj y ahí estaban empujando terminan de hacer el heraldo cuando se dan cuenta que los chicos de Sixth Sense estaban fuera de ese carril inferior o cerca de ese carril inferior Predators mete el acelerador se lleva la primera torre y después completa la segunda no había nada que Sixth Sense pudiera hacer para defender y aquí van a intentar responder con las dos torres del carril inferior pero sin la misma ventaja posicional porque simplemente Easy Tower se encuentra más cerca y Acerola de igual forma pero tienen el apoyo del heraldo de la grieta así que ya tienen a Mantarraya ya tienen también a Easy Tower no sé si va a ser suficiente para defender esta torre en contra de cuatro miembros de Sixth Sense ojo que está disponible la descarga de cañón se enfocan un poquito en Easy Tower pero la torre de igual forma va a caer esto ha liberado que en el carril superior pueda hacer su trabajo llena al Minty Arce ojo con esto termina aturdido Acerola le van a caer encima no está en posición para pelear el equipo de Predators hace todo el daño que puede y desenganchan para darle tiempo a que bajen esa torreta grado dos del carril superior tanto General Minty como Arce que buena preparación de Olada de Subitos acaba de hacer Predators para tener esta ventaja y la respuesta a la ventaja de Sixth Sense ojo el ultimátum sobre el pobre de Easy Tower ahí está Jerome haciendo todo el daño posible pero simplemente se llevan la torre del carril central mientras que General Minty presiona grado dos en la zona superior todos los chicos de Sixth Sense quedan en el carril central y empieza y más bien continúa con su presión General Minty y Arce y de esta forma consiguen unas dos torres más la diferencia es cuatro a tres el oro está completamente partido a la mitad pero un dragón de los océanos a favor de Predators poco a poco estas diferencias van a empezar a marcar algo más importante en la grieta ambos tiradores todavía tienen su cronómetro pero hay un objeto completo por parte de General Minty del lado de Shake It ya debe estar por terminar su segundo objeto pero apenas está con el arco recurvado y las botas y las Ninja Tabi también General Minty solamente tiene botas nivel uno unos calcetines normales para empezar pero de igual forma esas resistencias y ese daño extra se van a empezar a notar en el 5 contra 5 ya vimos el daño que se hace en las torres pero cuando empiece a haber peleas en equipo es cuando Predators puede empezar a demostrar ese pequeño objeto extra cuánto va a valer aquí lo que va a mover la escala o mover la balanza para un lado puede venir desde el carril superior con Mantarraya y Jerón los dos van a ser clave van a ser fundamentales a la hora de las peleas siento yo que Camil tiene un poquito más de impacto o en las peleas en equipo con ese ultimátum Hextech a menos de que decida pelear Sixth Sense bajo la descarga de cañón que sería terrible pero la iniciación que brinda Jerón con esa Camil puede ser peligrosísima no descartemos a Mantarraya con sus barriles que mientras más avance el juego más fuerte le va a pegar a un equipo de Sixth Sense que si bien tiene doble soporte la línea frontal puede resultar un poquito endeble del otro lado es cierto que hay una Lulú pero está el Galio del carril central y Acerola que por más que se quede atrás siempre ese Jarvan va a brindar buena iniciación va a brindar alcance a la línea trasera del equipo de Sixth Sense que es justo lo que no quiere hay herramientas para sacarlo pero no es lo más óptimo de cierta forma A.C. Tower puede también entrar a esa línea trasera y simplemente con el monzón de llana no va a alcanzar para sacar a los dos mientras Predators también haga un buen trabajo de escalar esas dos habilidades primero entre uno una vez que gasten el objetivo importante entre el otro y haya fuerzas a Itzia que gaste la prisión glacial para poder darle más protección a Shake It lo que sí es un hecho es que Cell ya tiene un pebetero ardiente cuidado en el carril central que le han caído A.C. Tower son tres en contra de uno pero es el más tanque de todos inmediatamente se deja sentir la descarga de cañón tiene que retroceder el equipo de Six Sense ya llegó Choice X a frenar esa iniciación que buscaba el Depredador ya no es uno de los campeones más engañosos que tenemos en la grieta simplemente un tornado bien acertado defiende la pinza de Predators sigue el asedio en el carril central en el carril inferior no hay torretas ya en ninguna de las dos líneas han sido completamente empujadas por estas dos composiciones que repito tienen un estilo muy similar dependerá mucho de la ejecución de los jugadores ya veremos las buenas decisiones también que es justo lo que uno duda del equipo de Six Sense cuando se metan en problemas cuando el mundo se les venga encima ahí es donde tienen que tomar esas buenas decisiones y es en lo que ha fallado las últimas semanas veremos si lo han pulido si lo han trabajado semana tres pueden resolver esta encrucijada para vencer al líder de la tabla el equipo de Predators que en Predators han demostrado que por más que les vaya mal siempre tienen de dónde salir hacia adelante y siempre hay todavía en ese fondo de gasolina que necesitan para poder llegar a la final de la partida de una manera más tranquila más con calma como ellos quisieran mantarraya lo emboscan al principio de a tres empieza a jugar hacia atrás no toma riesgos innecesarios no comete errores tontos y con eso poco a poco empieza a regresar en la partida tiene prácticamente los mismos últimos golpes que este Jerome llegó a tiempo a su fuerza de la Trinidad y no es un Gangplank que tú me dirías que lo emboscaron al principio del juego simplemente saben que se desconectó estuvo fuera por unos pequeños minutos y poco a poco empezó a comprar su lugar en el juego del otro lado tenemos a Jerome que siendo sinceros después de que Giral gasta el cronómetro bajo su torre regresa a dar un asesinato más en vez de esperarse un poco más en vez de calmar las aguas y tener una fase de líneas un poco más tranquila la actividad en el dragón es un dragón de las nubes veremos si Sixth Sense busca competirlo no se ve que tengan muchas ganas de hacerlo se mueven simplemente por el mapa se reparten buscan presionar las oleadas y no le van a dar prioridad a este dragón de las nubes pero ya son dos para el equipo de Predators cual puede representar una ventaja amplia si la deciden utilizar ya se mueve el equipo azul se mueve este equipo del Depredador a limpiar la visión cerca de la costa no cerca del río para preparar tal vez un posible varón si es que Sixth Sense se descuida mientras que vemos ya un intercambio de carriles IC Tower se va a la zona superior en la parte inferior del mapa Jerón eso sí la presión dividida que puede hacer Jerón va a ser importante ojo que le van a caer a Celta ahí está el cataclismo Cel tiene que gastarse su destello y no va a pasar nada más en el carril central bastantes recursos gastados por ambos equipos Cel gasta su destello o recursos más bien importantes Acerola nada más gasta el cataclismo pero de igual forma no pasa nada en esa jugada defendiendo de la misma forma que ellos estaban defendiendo al principio del juego aquí vamos a Mantarraya que está en labor de empuje dividido por el carril inferior que es justo lo que debe de hacer ya va a defender Jerón aquí es donde veremos el duelo importante de esta partida porque de nuevo minuto 24 el oro no se ha movido en ningún lado Skyhuggy no creo que se vaya a mover en cualquier momento pronto ambos equipos no están hechos para pelear como tal y dudo mucho cuidado el mano a mano Mantarraya en contra de Jerón se le extiende el carril a Mantarraya va a tener que escapar pero va a ser muy complicado en contra de Jerón ahí está finalmente el cronómetro veremos quién gana este duelo Mantarraya todavía tiene cómo escapar se usa bien el destello este es difícil de hacer y con eso se escapa de un Jerón que quería llevarse el asesinato simplemente aprovechando los pocos segundos de invulnerabilidad del ultimátum Hextech para evitar la hija de la muerte esa bola de cañón que cae al centro de la definitiva de un Gangplank hace más daño del que imaginas ojo con esto termina Arce aturdido se tiene que utilizar su propia definitiva para salvarse la vida le van a caer encima Zed en cuanto caiga ahí está va a explotar pero llega bien Choi Six le salva la vida un poquito y ya aparece Shinkit puede repartir el daño General Mint se ha llevado la vida de Zed por atrás llega Jerón empieza a repartir el daño le pega fuerte Arce tiene que desenganchar este equipo de Predators finalmente se incorpora Mantarraya vamos a ver si le puede ayudar a Ice Tower ahí está la ayuda que necesitaba pero no va a alcanzar Six Sense quiere llevarse otro asesinato Predators le dice que no se tienen que conformar con la vida de General Mint pero cae uno de los pilares de daño de Predators Mantarraya todavía pega fuerte pero Shinkit lo dejan solo y sin contestar al momento que llega el Kog'Maw a la pelea hace trizas a Jerón después de un pequeño error de posicionamiento cuidado que va la teleportación para el varón cuidado que aquí es lo que mencionábamos aparece la teleportación ya llegó el resto de Predators y con esto han frenado el intento de Six Sense por llevarse ese varón muy bien hecho y mira nada más que oleada de súbito se va a llevar General Mint en el carril inferior gracias a toda la preparación de Six Sense en este movimiento ahora van a conseguir una torre más importante en el juego temprano aquí no lo es tanto no tienen a su tirador así que va a ser difícil para ellos bajar esta torreta si no tienen una oleada considerable y si no está atento el equipo de Six Sense General Mint ha decidido seguir presionando por este carril inferior ojo que por ahí le puede caer Jerón y aquí veíamos lo que decían del inicio de esta jugada ahora Itzi sin fallar esa prisión glacial General Mint salta hacia adelante y tiene que gastar Zelt su cronómetro para evitar que caiga en el daño de ese carrilero central de Chovisix haciendo los objetivos importantes con esa curación y con ese escudo Zelt apenas va a caer y fuera de pantalla pero Jerón se avienta desde la tercera cuerda cruzando todo el río para llegar a un aturdimiento de General Mint que quedaba fuera de combate después de eso un pequeño movimiento de cadera y ahí Zittaguer era el nuevo objetivo las resistencias en ese gale eran demasiadas como para intentar llevárselo pero ya el daño estaba hecho por parte de Sixens y un asesinato por encima de la Tristana es justo lo que necesita esta composición para que las siguientes peleas en equipo empiecen a verse mejores es una pequeña prueba de que Jerón ya sabe que puede borrar a esa Tristana antes de que la Tristana se vaya y poco a poco esos pequeños reconocimientos esa pequeña ventaja que empiezan a encontrar adapta la forma en la que el equipo enemigo va a jugar respetando de más a la camión sigue el empuje la presión en el carril central Predators quiere romper esta defensa de Sixens que se han montado en la zona central del mapa le pegan a Itzy todavía siento que General Mint no tiene el daño suficiente pero ya lo veremos ojo Nicey Tower quería provocar ahí al junglero de Sixens que se coloca a una buena posición mientras tanto ahí está Jerón en el carril inferior repartiendo esa presión dividida está haciendo que Predators reconsidere el iniciar el buscar pelear necesitan defender y ya está ahí Mantarraya para responderle afortunadamente Mantarraya puede limpiar las oladas de súbitos bastante fácil con esos dos barriles pero Camil ya es una amenaza fuerte como para intentar mantenerse tranquilo y buscar el uno contra uno simplemente hay más ventaja de daño y con una pequeña demostración de habilidad mecánica puede hacer más daño del que Mantarraya va a poder ejercer en una pequeña cantidad de tiempo ahora el 5 contra 5 es donde las cosas están más interesantes el primero que cruce la línea va a tener una presión glacial en la cara cuidado con esto General Mint no encuentra por dónde pegarle a esa torreta Itzy está intentando ignorar a todo el equipo de Predators dice que no le importa ya responde un poquito la presión el equipo de Predators en el carril inferior pero Sixens estaba buscando prepararse para el siguiente dragón que está 10 segundos de aparecer lo mismo intenta hacer Predators todavía hay sentinelas que no han detectado esa sentinela puede funcionar para el famoso flanqueo que ahora ha adaptado el equipo de Predators ese flanqueo que te puede volver a meter en las partidas el colocar esas sentinelas en puntos clave del mapa para sorprender para agarrar desprevenido al rival ojo con Shakeit que se pasaba de más y le pegaban fuerte no tiene el daño aquí Predators mira dónde está Arce General Min tiene que utilizar su salto para meterse en esta pelea la descarga de cañón zoneando controlando manteniendo a raya al equipo de Sixens veremos qué pasa en este enfrentamiento ojo con Sixens que se quiere prender se quiere animar ahí está Shakeit no le tiene miedo a nada haciendo que retroceda el rival Acerola dentro de la fosa del dragón separado de su equipo mira Jerome se come mucho mucho castigo se vuelve a meter y si se quiere llevar este dragón es de los infiernos y es de Sixens Predators encantado de bailar este son porque la línea inferior se está empujando de su favor de su lado esos súbitos pronto van a llegar después al mapa de Sixens por eso Sixens tiene que apretar un poco el acelerador empezar a castigar dentro del varón y poco a poco con puro posicionamiento lo sacan de la fosa lo sacan de un intento de dragón infernal y ellos lo aseguran un dragón importantísimo para un Cogmao pues ahí nos dice Pedro un saludo para Pedro Sixens MX se de varios objetivos y no están muy organizados y en el late esos detalles les complicarán las peleas en equipo y la partida pues ahí está finalmente Sixens sí que despertó y se llevó ese dragón de los infiernos ya tienen un poquito de control sobre el mapa aunque las torretas siguen estando a favor de Predators quienes finalmente se consiguieron llevar esa torreta del carril central el siguiente gran objetivo puede ser el varón los dos tiradores ya están para reventarlo si es que así lo deciden hacer pero ya veremos qué es lo que hacen estos dos equipos si un varón en este momento con el jungla disponible con tanto daño tan explosivo en cuanto a los tiradores se refiere es muy arriesgado más las resistencias que quita el varón todo se puede ir se puede ir colina abajo muy fácil y aquí vemos a un Sixens que de nuevo tiene que empezar a controlar mejor el mapa para poder tener un intento en ese objetivo tan importante y forzar a que Predators salga de su base de un lugar tan seguro donde está ojo con Shake It mira el daño que está comiéndose ahí están todos los escudos la protección de tener a doble doble soporte cae desde el cielo Ice Tower con esa entrada heroica no tiene a dónde correr el tirador de Sixens está muy mal parado y Mantarraya se lo lleva esto deja sin herramientas a su equipo que defiende de ese tirador General Mint se ha vuelto loco un saltito se va a llevar otro más asesinato doble para el tirador de Predators quiere más quiere llevarse más sangre de este Sixens que venía defendiéndose de buena forma es Ice Tower quien se lleva el asesinato y Sixens tiene que huir pero este va a ser un varón para el Depredador a ver si después del varón podemos ver esa repetición porque Mantarraya hace una definitiva importantísima en esa dinámica forzando a que Shake It no pueda atravesar y no pueda escapar hacia los brazos de su soporte lo único que quedaba era un destello para intentar salirse con vida pero al momento de que lo forzan hacia ese lado Acerola entra con el cataclismo cuidado que está en problemas Jerón está en problemas Jerón se ha muerto a manos a manos de Mantarraya Mantarrayita que se lleva otro asesinato 3-1 para ese Gangplank tiene varón el equipo de Predators y se lleva la del grado 2 en el carril central y ahora es la pelota del lado de Predators con 6 mil de ventaja un poco menos pero los tres asesinatos que tiene General Mint van a ser importantísimos aquí vamos a Shake It intentando faltar un poquito al respeto jugando muy hacia adelante y un barril le causa la ralentización para que caiga esa definitiva aquí Shake It inicia por encima del tirador el cronómetro a pesar de que casi lo salva levanta a tres de los integrantes que estaban con Shake It y ahí se pierde por completo la protección que tenía el Cogmaus Celta era el último que intentaba hacer algo por él pero ya no había mucho por hacer Mantarraya se acercaba para intentar llevarse al asesinato pero remover a Skorbuto era lo que le daba un poco más de vida y aquí Choice X con un salto extra más el destello termina cayendo a manos de General Mint y después de aquí era simple ejecución muy buena pelea del otro lado también ya están peleando por acá sí nuevamente fue una posición bastante incómoda en la que termina Shake It porque el resto del equipo queda casi en el centro de la descarga de cañón y él queda en la esquina justo en la bifurcación que se genera con el mapa entonces él decide pues me voy para la izquierda para donde no recibo daño y se va pero se va lejos de su equipo y es donde termina siendo muy incómodo porque Acerola entra le cae encima un galio con esa entrada heroica y ya no tiene nada que hacer Shake It que se estaba posicionando de una forma muy arriesgada está jugando casi como si fuera la línea frontal uno diría que malo es este tirador pero es por tener a dos soportes por tener a la llana y por tener también a una karma entonces está jugando con esa libertad pero no consideró la iniciación fuerte que tiene Predators cuidado con Camille que no está cerca van a tomar el inhibidor y van a escapar bastante tranquilo mientras los súbditos y el desgasta de distancia Itzy le empiezan a cobrar factura pero ya tiene un Warbox lo cual le va a subir esa vida bastante rápido Jerome lo están persiguiendo por acá y ese es un error que puede cometer muy fácil está fuertísimo ya no puede competir Jerome en el mano a mano tiene tres objetos ya ese Gangplank y pues Jerome se termina construyendo un poquito tanque no veo ahí algunos objetos de defensa para que no le peguen tan fuerte entonces en el duelo sí que lo va a sufrir y ya lo vimos 7-2 el marcador Predators ha tomado el control completamente de esta partida luego de sorprender al tirador de Sixth Sense que eso es la composición de Sixth Sense al final es poner todos los huevos en una sola canasta que se llama Shake It que es un tirador que es novato que viene debutando en la LLN así que bien la composición de Sixth Sense pero al final no termina de hacer click el equipo no termina de funcionar como lo habían esperado como estaba escrito en ese pizarrón todavía tienen oportunidad pero Predators se está asediando que es la especialidad de esta composición el asediar estas torretas bajo el ulti de Gangplank con la amenaza de las definitivas tanto de Ice Tower como de Acerola entonces está como pez en el agua Predators buscando asediar esta torre del carril inferior mientras tienen presión gratis en la zona superior del mapa con los super súbditos que van a venir a entrar que es justo una composición similar del lado de Predators pero aquí van a pelear no sé si van a pelear no sé si va a tomar esta pelea porque mira la definitiva del Gangplank ha frenado completamente las intenciones del equipo de Sixth Sense y es por eso que decíamos que es la especialidad de Predators son intocables al momento de buscar presionar de asediar estas torretas o cualquier objetivo que tengan vienen a buscar el dragón ancestral vamos a ver si Sixth Sense se anima a defenderlo por más que se anime Rayton yo creo que no van a llegar no pueden hacer mucho es aquí matar o morir para Sixth Sense y tienen precisamente que sacar un asesinato bueno una pelea en equipo que puedan ganar porque si no se van a complicar las cosas si tienes ya el daño de una Tristana que va a nivel 16 más el dragón ancestral ya es muchísimo daño en sus líneas 16 mil de oro contra 13 mil un objeto completo de diferencia y el crólogo todavía tiene que cargar su Guinsoo su espadafuego Guinsoo para poder hacer daño extra a lo que todos esperan aún así hay doble protección para ese tirador pero no protección como control de masas que la tiene a ese tower simplemente la composición de Predators el colmillo que tiene General Mint le funcionó y le terminó dando una ventaja importante en este juego todavía no está muerto todo hemos visto los regresos de Predators que puede hacer y Sixth Sense está justo en esa posición para intentar regresar esta partida con un tirador igual de fuerte solamente que la composición de Sixth Sense es más frágil en algunos aspectos que la de Predators son 36 37 minutos de juego en los cuales Predators ya se está acercando a los 10 mil de oro de diferencia a una situación que ya sería completamente imposible para el equipo de Sixth Sense quienes no cuentan con un inhibidor en la parte superior del mapa ya esa Camille de Jerón no puede hacer tanta presión como lo venía haciendo en el juego hace algunos minutos porque está muy fuerte ya el equipo de Predators que tiene 3-1 a su Tristana a su tirador el equipo de Sixth Sense apostó por su tirador joven por Shake It para que los carreara para que los llevara a la victoria dándole una karma a Zelt y dándole esa opción en la posición de soporte a Choice Six que me parece bastante cuestionable lo de la karma yo insisto con que un Corki era la mejor respuesta en contra de este de este Galio del carril central bien también el tener una Camille en la parte superior del mapa pero al no tener tanto control en el juego al no tener tanta presencia en el mapa simplemente no puede hacer la presión es difícil que compita sobre todo en esta posición donde ya está intentando limpiar oleadas de super súbditos al final no pudo ejercer la presión y eso es justo lo que necesitas para vencer al Galio dos carriles con alta 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 presión para meterlo en contra de su base para romperle los carriles temprano es lo que se ha visto internacionalmente en contra de los Galios pero bueno Six Sense apostó por esta composición de una karma en la posición central y no les termina pagando como ellos quieren veremos si la resistencia que le da a Shake It será suficiente en los siguientes momentos de la partida para intentar aguantar pero esta es una jugada del libro viejo de Fanatic temporada 3 temporada 4 cuando hacían el arbusto de Fanatic cuando todos los integrantes se escondían cuando había un elemento o un objetivo importante por aparecer en el mapa y después tomarlos por sorpresa no muere del anzuelo Six Sense porque saben que la base es su lugar seguro con dos torres todavía levantadas y al pesar de todo Jerome todavía está empujando para mantener algo de presión en el mapa y juntándose de nuevo con su equipo ahora se ha regenerado el inhibidor pero ojo que puede venir alguna iniciación en contra de Six Sense que están entrando prácticamente a ciegas a este punto del mapa ojo con esto y aquí puede venir el depredador tiene ganas pueden saltar a esa línea trasera pero terminan intentando desenganchar ahí están desconectados hace muchísimo daño el equipo de Six Sense y los han replegado a los muchachos del depredador Jerome se coloca poquito muy adelante se come algo de ese daño y ya va a terminar en esto la jugada no se animó ninguno de los dos equipos a buscar la pelea a buscar el baño de sangre cuidado con Shake It se ven a la cara los tiradores y empieza a perder más vida le gastaron herramientas le gastaron herramientas vamos a ver si se anima aquí el equipo de Predators a buscar la iniciación parece ser que Six Sense es lo que busca quiere que se enganchen quiere que se metan a la pelea y que Shake It haga la heroica que los carree a la victoria que los lleve a llevarse algún asesinato par de asesinatos y después el varón para salir de este hoyo en el que se encuentra el equipo de Six Sense simplemente un duelo de tiradores por parte de ambos equipos quien puede cargar de mejor manera y con la ventaja que tiene General Mint creo que el daño está de su lado aunque hay que decirlo ya es minuto 45 pero es minuto 40 ambos tiradores pegan como niños grandes están pegando ahí ahí sí le hacen algunas cosquillitas un masaje en el lomo de Bristol esa montura majestuosa que tiene la Sejuani y hasta el final Predators decide retroceder ahora sí se van a animar a ser el varón o solamente van a limpiar la visión Dark Benson nos dice hashtag somos land Predators tiene que cuidar ese juego temprano allá afuera hay equipos que no les van a dar esa oportunidad de regresar igualmente buena partida así cuestionaba el juego temprano y sí lo sufrió de nuevo Predators en contra de Six Sense el juego temprano pero lo suyo es el moverse por el mapa tomar buenas decisiones y generar ese juego vamos a ver si esto es una buena decisión el venir a jalar el parón de esa forma General Mint es la línea frontal también del equipo de Predators es la tristana tanque y no va a pasar nada más ninguno de los dos se anima a buscar la iniciación no ve la oportunidad Predators de caerle en esa línea trasera a Shake It o sea muy solo General Mint pero tampoco Six Sense se ha animado y al final lo único que sucedió es que le dieron el tiempo a Jerome de llevarse esa torreta cuidado con Ice Tower termina completamente congelado pero no va a pasar nada más muy pasivo el equipo de Predators Reyton que le está pasando se están quedando dormidos y Six Sense les está comiendo el mapa jugando un poco con la mente del enemigo General Mint se quedaba junto con su carrilero superior mientras sus demás compañeros de equipo regresaban a la base y si Six Sense tan solo hubiera tenido visión de esto podrían haber iniciado en un 4 contra 2 de igual forma eso ya pasó la torre del carril inferior ya cayó y es una de las más valiosas cuidado acá ojo con esto han atrapado completamente a Itzy está separado del equipo muy buena descarga de cañón grande mantarraya eres un ídolo mi hermano separando absolutamente a Six Sense se llevaron al junglero y este puede ser otro varón para el Depredador van 5 contra 4 y veremos si Six Sense lo quiere detener desde lejitos porque no se pueden acercar tanto ya hacen bastante rápido este varón junto con el daño que tiene General Mint sería algo suicida busca Shake It pegarle a Cerola lo dejan en 2000 de vida ojo que se lo pueden robar quien lo asegura termina siendo Cerola ojo que han borrado a General Mint quien queda para hacer el daño es el equipo de Predators ahí está Shake It tiene que hacer el trabajo Shake It se puede llevar más quiere más ese Kog'Maw se va a llevar la vida también de Aishitab está en el duelo pero mira nada más quien tenía que ser si no es Mantarraya ha borrado el tirador de Six Sense varón para Predators muerden más de lo que puede masticar ese Kog'Maw y termina recibiendo un disparo a la cara Shake It termina cayendo después de una pelea tan importante y los aportes que no podían otorgar la resistencia que ellos buscaban ahora la base de Six Sense está empezando a caerse después de ese inhibidor y no tienen la limpieza tan rápida como ellos quisieran por lo tanto Predators va a seguir presionando por el carril central aprovechando el daño que ya hace un Gangplank pegándole a las torres más su mejora del varón y ahí está de nuevo Itzi ya cuenta con el apoyo de Zelt pero no sé si será suficiente ojo que ya llegó también Choice Six 3 contra 3 descarga de cañón ahora se enfocan en Zelt que no ha tenido la mejor participación está de niñera en esa posición que no es lo que buscas usualmente siendo el carrilero central ahí está le van a hacer la flanqueada esta es la de Predators la ha estado usando en tres semanas les ha funcionado para volver a meterse en la partida se ha comido el flanqueo finalmente se llevan dos asesinatos pero se los lleva Zelt y se lo lleva Choice Six será suficiente Reyton le faltan dos inhibidores a Six Sense solamente queda un integrante con varón de Predators si no me fallan los números pero aquí la presión va del lado de Six Sense eso sí carril superior está siendo afectado por los super subuitos carril central es el que está empujando Six Sense y con la ventaja del Cogmao es tirar esas torres lo más rápido posible y también bajar a esos super subuitos ya llegaron al punto de la partida donde quieren estar equidad de condiciones para ambos equipos en cuanto a los tiradores se refiere aquí el que agarre mal de uno al otro en cualquier momento es el que va a terminar entregando la partida porque ya hay muy poco tiempo de entre empujar torre a torre a llevarse el nexo trae su presagio de Randu en Shake It para aguantar todavía más porque llevar dos soportes en tu equipo no basta Reyton no basta hay que armarse tanques también para sobrevivir en este baño de sangre que ha sido la partida de Predators en contra de Six Sense pues ahí está si Shake It cae Six Sense se queda sin herramientas no hay nada más que hacer ese va a ser el problema ese es lo que busca el equipo de Six Sense con ese objeto que sobreviva el cachorrito que sobreviva Kogmao porque si no no van a tener el daño suficiente para acabar con Predators que ya tiene más de una sola fuente viable de daño ya vimos lo que puede hacer también Mantarraya aquí veíamos la repetición donde Itzy gran descarga de cañón en este juego así es se mandaba hacia adelante Itzy y de nuevo aprovechando los ángulos Mantarraya nega por completo una zona que le permite escapar a Itzy y que también le permite al equipo de Six Sense acercarse a protegerlo después de eso la ralentización que consigue la descarga de cañón le permite acercarse a Mantarraya a pesar de que le quitan el barril aquí ya habían desenganchado muy bien cuidado que en vivo estamos viendo el asedio sobre esa torreta ojo que se puede armar la pelea ahí lo estamos viendo simplemente tiene que retroceder Predators esta ya la habíamos visto ya la habían intentado pero ahora viene con más ímpetu el equipo del Depredador el equipo naranja Shake It se coloca en la línea frontal está cuidando también Predators está protegiendo General Mint que no van a permitir que caiga nuevamente como sí lo hizo en la jugada anterior finalmente derriban esa torreta busca Six Sense retroceder no hay mucho que pelear ojo con Jerome quiere alcanzar esa línea trasera pero mira dónde están mira dónde están terminan congelando Arce se van a enfocar en Arce ahí está la entrada heroica van a borrar al pobre de Jerome pero en la línea trasera Shake It está repartiendo todo el daño que quiere no sé si va a ser suficiente mientras tanto han acabado finalmente con Jerome que ya tenía su ángel guardián revivió ahí está Cerola Cataclismo se puede comer mucho daño pero no va a quedar en más que solamente derribar el tercer inhibidor se ha replegado en su base Six Sense va a ser difícil que bajen a Shake It tiene dos soportes pero aguantando no es como se ganan estos juegos estos se ganan con asesinatos se ganan asegurando los objetivos sigue repartiendo el daño vamos a ver si alcanza General Mint se había enfocado mejor en bajar ya el nexo de una buena vez 47 minutos veremos si pueden cerrar este juego General Mint tiene bastante daño y unos cuantos golpes al nexo es suficiente o con esto o con esto le saltaron encima General Mint ahí está Itzy le empieza a repartir el daño en otra zona del mapa Shake It Shake It se acabó se ha terminado esta partida Predator sigue de líder acabado con Sixthens y su escuadrón del soporte 12 a 8 son los asesinatos a favor de Predators 47 minutos de partida después de un inicio bastante atormentado para Mantarraya específicamente le cayeron de 3 en el juego temprano aprovecharon la ventaja que tenía Sixthens para presionar constantemente a Cerola pero Predator se aguantó Mantarraya fue paciente y después de esto General Mint se puso los pantalones saltó hacia adelante y comenzó a hacer estragos en la vida de Sixthens y ahí está la frustración en Sixthens que nuevamente desde selección y bloqueo salen limitados en herramientas considero que había muchas mejores opciones pero estamos listos del otro lado con Javi y con JJ para ver qué opinan ellos muchas gracias muchas gracias muchachos por esta narrativa de una partida que se prolongó y que fue interesante por parte de ambas escuadras otro triunfo otra presa más para el Depredador en contra de un Sixthens que se notó más seguro un poquito con más presión al inicio de la partida pero aún así no les basta JJ no y bueno muchísimas cosas que decir por parte de este equipo me llama la atención la selección de la karma para Celta en el carril central me parece que este chico pudo haber ido con otro tipo de acarrador entiendo que al final todo quería ser alrededor de ese Kog'Maw pero muchísimas cosas más allá de eso el juego temprano por parte de Sixthens es mucho mejor de lo que habíamos visto hasta estos momentos pero me gusta muchísimo que este equipo de Predators conoce cuáles son sus fortalezas conoce cuáles son sus debilidades y esas mismas debilidades se adapta y las convierte en una fortaleza a qué me refiero vimos muchas veces y justamente con esto iniciaba el equipo de Sixthens estuvo directamente en la parte superior del mapa buscando una y otra vez a Cerola que lo veían como una pieza débil por parte de este equipo ¿qué es lo que hace el equipo de Predators? se adapta retrocede un poco pero después reacciona y comienza a aprovechar mientras Sixthens se está enfocando en la parte superior del mapa en la parte inferior se llevaron dos torres fueron ellos los primeros que aprovecharon ese intercambio tanto General Mint como el mismo Arce comenzaron a hacer un hueco por ese carril inferior tratando de castigar de una manera desbalanceada de un lado a otro más allá de solamente considerar a Arce un objetivo débil creo que la selección de Gunplank se justifica como algo que puedes invadir una y otra vez tratar de castigar al instante porque no tienes tantos recursos en los primeros minutos de partida y tratar de desbalancear y darle recursos a Jerome siempre es algo positivo para una escuadra de Sixthens que por lo menos cuando más adelante está este jugador es cuando mejor se ve en las partidas de nueva cuenta una buena reacción y la falta de conciencia por parte de Sixthens para tratar de jutar decir ok ya gastamos tal vez algún recurso algún destello algún hechizo invocador no nos comprometamos de más y no tenemos el dominio el control de las jugadas se le vio una intención mucho más agresiva pero de nueva cuenta ese ímpetu por tratar de demostrar y conseguir resultados les termina jugando en contra muy bien por parte de Predators como tú lo señalabas aprovechando estos vacíos un carril inferior como lo es Yana y Kog'Maw que realmente no iban a tener tanta solidez inclusive me sorprendía la selección de esta Yana comprometiéndote a declarar el juego alrededor del Kog'Maw y aún así dando una línea de un carril inferior bastante débil porque entre el hostigamiento de la Lula y el alcance de las cargas explosivas de esta Tristana era difícil que se mantuvieran en pie en ese carril inferior sí y bueno como veíamos en una de las jugadas anteriores pues así es como aprovechaba Predators no veíamos como estaban invadiendo Sixthens directamente buscando Acerola ¿qué es lo que hacen? aparece con la entrada heroica Ice Tower aparece también los cañones por parte de Mantarraya y mientras tanto así en el hueco del que hablábamos en el carril inferior esto también es importante ¿por qué? porque se da cuenta Acerola esta selección de Jarvan no es la primera vez que la vemos en las manos de Acerola él entiende que su rol con esta selección va a ser de iniciador va a ser de buscar absorber el mayor daño posible porque sabe que los encargados de hacer todo el daño y de cargar esta partida son justamente tanto Mantarraya en el carril superior que otra vez estuvo impresionante con este Gangplank como el mismo General Mint que de nueva cuenta lo vimos muy agresivo y lo vimos siendo una pieza importantísima en el esquema de lo que está planteando Predators destacaría errores de Sixthens también que permitieron darle con comodidad esta vuelta a la partida porque aquí veíamos prácticamente un 4-0 regalado de la escuadra Sixthens ante el mal posicionamiento de dos piezas uno Itzi el junglero que en más de una ocasión se permitió ser capturado y daba un 4 contra 5 instantáneo y otro el mismo Shake It que en esta última jugada había un destello disponible para tratar de desenganchar para reposicionarse para ir a la comodidad de su equipo que quedaba completamente partido este tipo de descoordinación pues va de lo mismo de una voz de mando de la sincronía de juego de poder adaptarse y ponerse en una situación mucho más sólida en cuanto al posicionamiento Itzi en esta jugada lo veíamos mal posicionado 4 integrantes de la escuadra Sixthens 3 estaban a un costado Gerón completamente por otro lado Itzi completamente solo JJ si y que son cosas que estuvo aprovechando Predators datos interesantes que nos mandaban es en un minuto 15 era mínima la ventaja por parte de Sixthens pero al final existía una ventaja de oro minuto 20 estaba reducida 100 de oro nada más a favor todavía de Sixthens a partir de eso Predators comienza a crecer Predators comienza a tomar decisiones comienza con las rotaciones retoma la partida y ya no la vuelve a soltar esto es muy importante por parte de Predators porque es el esquema de juego que están manejando quizá no sea lo mejor porque hay equipos que te pueden castigar el juego temprano de otra manera pero bueno hasta este momento Predators con esta estrategia y con estas fortalezas y debilidades está 4-0 ¿quién crees tú que sea el equipo que pueda poner en aprietos en este juego temprano JJ? por supuesto Infinity bueno pues eso será interesante ver el día de mañana pero es cierto estas debilidades tal vez también las saben adaptar es no solamente una debilidad tal vez una debilidad de la composición pero es un juego presupuestado el que propone Predators sé que el carril superior va a ser emboscado tengo un Jarvan y un Galio que van a buscar la rotación no le salió a tiempo se salvó por nada la Camila Jerón pero aún así saben cuando tienen ese tipo de agresividad en contra y cuando los van a tratar de castigar esa conciencia de saber que tienen fragilidades les ayuda para plantear y evitar que los castiguen de una forma mejor y sabiendo aprovechar su juego medio y tardío pueden regresar a la partida con esas dos grandes voces de mando que tienen uno es Manterraya y el otro Arce que hacen totalmente la diferencia y lo veíamos por parte de los dos equipos y te soy sincero Javi me gustó lo que vi por parte de Sixth Sense lo hicieron bastante bien pero poco a poco se fueron cayendo una cara totalmente distinta de Jerón con los flanqueos buscando en todo momento ser el jugador importante de esta escuadra y si a pesar de lo que hablabas que quizás estuvo desconectado en algunos momentos me parece que es algo totalmente distinto también es una cara totalmente distinta a lo que llevaron la semana pasada y bueno al final Sixth Sense muestra una mejoría pero estaban enfrente de un predato que no los perdonó pues ahí está JJ la mejoría que no le alcanza a la escuadra Sixth Sense nosotros vamos también a comunicarnos con el set de comentaristas para que nos digan cuál fue el mejor jugador de esta partida para nosotros el jugador de la partida tiene que ser Manta Raya en el carril superior con ese Gangplank nuevamente aparece como el jugador de la partida después de sonar al equipo los frenaba con esas definitivas y fue la pieza clave para voltear esa balanza o para decantar esa balanza del lado de Predators cuando el juego era de dos composiciones muy similares fue Manta Raya quien se convirtió en esa segunda fuente de daño que no fue Jerome no fue Itzi no fue ni siquiera el mismo Self solamente tenían una herramienta Sixth Sense Manta Raya fue quien puso del lado de Predators esta partida entonces vemos su cadea respectivamente en esta partida 75% de participación en todos los asesinatos de su equipo Manta Raya no solamente fue un pilar para aguantar unas emboscadas tan fuertes como las vimos al principio del juego sino también para salvar a sus compañeros de una que otra iniciación fuerte que proponía Sixth Sense ya sea con una definitiva muy atinada como lo comentaba Skayo con un barril que ralentizaba al tirador enemigo para poder castigar de manera adecuada después con Acerola después con General Min saltando hacia adelante no puedes tener toda la protección que te da Arce no puedes tener las definitivas de Acerola si no tienes esta bola este daño en área tan grande y tan importante como es la definitiva de Gangplank bien acertada si sobre todo que nuevamente nos muestra esa fortitud psicológica esa fortitud mental para simplemente levantarse después de las emboscadas en un juego temprano no le importa se sigue con la cabeza en la partida y se llevó el MVP de este juego para nosotros es un poco difícil o al menos para mí es un poco difícil una partida donde tienes a un Arce que le permite jugar a General Min con tanta seguridad de esta forma para poder llevar una partida donde toda la responsabilidad está en el tirador y en el carrilero superior por eso Mantarraya es el jugador de la partida yo creo que está en lo correcto creo que es lo que podría ser pero le diría también mucho más protagonismo a General Min porque porque el hecho de no concentrarse no, no es mi amigo porque es su compadre no, no es mi compadre no es mi amigo pero hay que ser críticos son los de Sixth Sense yo no estoy diciendo que Mantarrayita que mi héroe mi ídolo yo reconozco el trabajo del jugador y no los ando enalteciendo desde antes Sky Shock es un jugador que se mantuvo que buscó las jugadas y que aún sin protección de sus soportes y de las líneas frontales se animaba a hacer la jugada que cerraba las peleas en equipo también Mantarraya el equipo de Sixth Sense mal posicionado se quedaban sentados en la definitiva del gun plan las descargas de barriles pues bueno esto era simplemente la comodidad del rival para que también Mantarraya brillara yo creo que hizo un gran desempeño General Min el día de hoy que también debería ser reconocido no le quito mérito a Mantarraya pero General se lo rifó el día de hoy JJ que opinas yo voy con Mantarraya sinceramente en esta ocasión en esta ocasión coincido con Javi General Min fue una pieza muy importante pero muchas veces hemos visto que Arce tiene mucho que ver para el desempeño de General Min hay que decirlo Arce es de ese tipo de soportes que enaltece y hace crecer el nivel de su tirador no quiere decir que General Min dependa totalmente de Arce me parece que General Min es un jugador que tiene muchísimo talento que está explotando y que está llegando a su mejor nivel ahora que está al lado de Arce pero definitivamente el que marcó la diferencia con muchas definitivas con muchas cosas fue justamente Mantarraya pues ahí está el MVP de la partida Mantarraya y JJ nosotros todavía tenemos más porque tenemos grandes luchas heroicas y fantásticas recuerden que usted también nos puede mandar cuáles son sus jugadas favoritas nosotros queremos saber qué es lo que ha marcado las jugadas que usted quiere ver en estas animaciones JJ a mí me gustan mucho este tipo de contenidos porque no solamente nos hace recordar grandes jugadas sino también pasar tiempos muy amenos sí y que son interesantes y que hemos visto todo tipo de jugadas algunas bastante buenas y bueno qué te parece Javi si vamos justamente a revisar un video acerca de estas grandes luchas